Hoy nos encontramos en Rustic Kitchen, Condesa, y obviamente estoy muy bien acompañada por Marta Sánchez Navarro. Ella es experta en metafísica y por supuesto que va a estar presente en Exposer 2015. Yo creo que Exposer, sin duda alguna, es la mejor expo que hay en este sentido del desarrollo humano, del despertar de la conciencia. Mi plática va a ser el domingo 17 y es cómo el buen pensar nos afecta en nuestra salud. Cómo a través de nuestros pensamientos podemos crear una salud no nada más física, María, sino integral. Esto quiere decir económica, ver nuestras relaciones, cómo están funcionando, etc. La forma más evidente de darnos cuenta que estamos pensando mal es a través de los síntomas, ¿cierto? Mucha gente puede pensar, estoy enferma por algo de la fuera, pero el día de hoy cada vez más nos estamos abriendo a esta idea de que sí son nuestros pensamientos los que nos causan, que sí tienen algo que ver. Y lo vemos, cuando estamos bien contentos, no nos pasa nada. Y basta y sobra con que nos pongamos tristes o que tengamos miedo, claro un médico nos diría que lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico está bajando. Entonces sí podemos a través de nuestros pensamientos subir, activar nuestro sistema inmunológico para que seamos mucho más sanos. Yo llevo 25 años dando estos cursos y cuando empecé había una gran resistencia. El día de hoy es mucho menos y creo que la gente se está abriendo mucho más a esta idea de a ver, si yo soy el que me enfermo, quiere decir que yo soy el que me puede sanar, me puedo sanar. Y eso está padrísimo. Eso está padrísimo. Porque las emociones son una gran herramienta, es como el motor, pero una de dos. O yo guío las emociones o las emociones me guían, ¿no? Y muchas veces hemos sido enseñados a pensar mal. Piensa mal acerca, ¿no? No confiese en nadie, abusado, los hombres engañan, las mujeres son interesadas. Todas estas creencias equivocadas que nos damos cuenta a través de la metafísica que yo puedo cambiar esos pensamientos. Claro que a lo mejor si yo pienso, no, el dinero sí alcanza, adentro de mí escuché como, no alcanza, no alcanza, ¿no? Pero a través de la repetición, igual que al niño le dijeron, ponte el suéter que te va a dar gripa, y se la creyó. Después de muchas veces de repetirme, el dinero alcanza, el dinero me alcanza, el dinero es mi amigo, acabo obteniendo esa creencia y manifestándola. Claro, yo voy a estar el domingo 17 a la hora de la tarde, una hora muy rica, de una a dos, y luego ya nos vamos a comer. Pues invitarlos con todo cariño a la expo, que va a ser 15, 16 y 17 de mayo. Mi participación va a ser el domingo de una a dos, y me encantaría verte ahí.